La obra es una persona muy participativa, muy amigable, ayuda mucho a sus compañeros porque tienen sedón de la empatía. La democracia la percibo en el Panamá de hoy como una tarea compleja, intensa, pero factible para lograr esa igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Laura es una niña muy obediente, cariñosa, amorosa, una niña muy dedicada a sus estudios. Laura es una persona muy interesante porque es una persona llena de valores. Fue diputada juvenil el año pasado con una inmensa mayoría de los votos de aquí del circuito porque es muy apreciada por sus compañeros. El tema del concurso me ha dejado un gran legado y es que así como las grandes naves deben llegar a Puerto Seguro, nosotros los jóvenes debemos tener ideales y objetivos para luchar mientras viajamos por la vida. ¡Gracias!